Bueno, nosotros tenemos una gran sorpresa para todo Chile, con mucho cariño. Y esto es así. ¡Gracias! Condéname, condéname a vivir con tu amor, condéname, condéname, ya no cuesta así. Condéname mi amor, a ver las palmitas, arriba, la mano, arriba, 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 vamos. Toda esta es la chica soltera creyente en la mano. ¿Cómo dice? Qué difícil es pedirte que me ames, más difícil es pedirte que me quedes de amor. Ven, cura las heridas con un beso, ven, hagamos el amor porque muero. Que te haya venido, que te haya venido, que te haya venido, que te haya venido. Que son nuestras noches, yo te lo pido y te lo ruego. Por eso, condéname, condéname a vivir con tu amor, condéname, condéname, ya no cuesta así. No cuesta así, amor, condéname, 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 acerpeño a tus besos, y no vivir toda mi vida amándote. 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 Tu barca trae mi brazo Pero no es la punta de tu voluntad Desde que brazo te vas No lo hace alcanza Solo sé que necesito Otra oportunidad No sé que pude yo haber en tu hogar Para que me dejes solo En esta oscuridad Y que no me siento ya pronto De llorar Si esto no es amor Entonces te agradezco a mi corazón Que por primera vez se equivocó Tú dime si esto no es amor Dímelo Tú dime si esto no es amor Palmas Arriba Arriba Arriba, 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 vamos Y toda la sotera, los solcheros Y salte, salte Esta es mi ventana, es un vino sobal Trae a mi recuerdos, una tarde de estar Estaba lloviendo igual que hoy Cuando me dijiste adiós, adiós Que te vaya bien, que te vas a amar Nunca lo deseo, solo tú sabrás Que te vaya bien, que te vas a amar Solo sé que nunca me olvidarás Arriba, arriba, las palmitas Garras, de amor, si no más Todas las manitas, arriba, arriba, arriba Que te vaya bien, que te vas a amar Nunca lo deseo, solo tú sabrás Que te vaya bien, que te vas a amar Solo sé que nunca tú me olvidarás Eso, arriba, Chile Con mucho amor Y las palmas, que suene, que suene Esto Muchas gracias Que Dios los bendiga a todos Queremos las palmitas de toda la gente linda Un saludo de energía para todos Mucho cariño y amor Para todo Chile que nos vio crecer Y nos acompaña hasta el día de hoy Dios los bendiga Y esta canción para todos ustedes Dice así A ver hermanitos Arriba, 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 vamos ¿Cómo es eso? 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 Tan imposible Sé que te gusta ese ángel y otro amor Y no sé que tengamos Despierta La vida tiene dos caminos Y tú tomaste el equivocado Por eso Son todas Están todas Cotidas En el lugar De tus ojos Tan con tus maquillas Están todas Cotidas Están todas En el lugar De tus ojos Tan con tus maquillas Son las Y más amor, son peras de dolor Si tu amor te fue y no volverá Y más amor, son peras de dolor Y más amor, son peras de dolor Si tu amor se fue y no volverá Y más amor, son peras de dolor Y más amor, son peras de dolor Muchas gracias Gracias